Hola, para nosotros es un gusto que nos acompañe en otro itinerario. Coroico es una simpática localidad turística y uno de los principales destinos de viaje del Departamento de La Paz, aquí en Bolivia. Y es una excelente opción para todos aquellos que buscamos tranquilidad, naturaleza y un clima agradable. Coroico se encuentra en la región de las Yungas, compuesta por sierras subandinas cubiertas por exuberante vegetación. Es la zona de transición entre el altiplano y el Amazonas. Por tal motivo, a medida que se desciende, el clima se vuelve más cálido y la vegetación más selvática. Su población está conformada principalmente por aymaras, afrobolivianos, mestizos y extranjeros. El camino a Coroico es muy atractivo, ya que va serpenteando las sierras y es posible combinarlo con tramos en bicicleta, como la vieja ruta que unía La Paz con Coroico. Cuenta con una amplia oferta de alojamiento, desde hostales económicos hasta hoteles de lujo. También son muchas las propuestas gastronómicas, restaurantes típicos, algunos mexicanos, pizzerías, bares y cafés. Las frutas y los jugos se destacan por su sabor y calidad. Cerca de Coroico hay numerosas caídas de agua, arroyos y ríos caudalosos, ideales para tomar un baño. También hay muchos hoteles que cuentan con piscinas y jardines, donde se puede pasar el día leyendo o descansando sin preocupaciones. Así que déjese estrés, tome su pasaporte, que nosotros lo esperamos en el siguiente itinerario aquí en Iberoamericana.